dejar claro a quién están sustituyendo. Bueno, pasaríamos entonces en virtud de la existencia de quórum, podemos continuar con la presente reunión y le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día de la presente reunión. Adelante, Senador. Con todo gusto, Senadora Presidenta. Doy lectura al orden del día. En primer lugar, lista de asistencia. En segundo lugar, verificación y declaración de quórum. En tercer lugar, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. En cuarto lugar, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. El punto cinco, análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones con y sin punto de acuerdo. Es cuanto. Sí, ahora faltaría dar lectura a cada uno de los dictámenes. Perfecto. Adelante, Senador. Perfecto. Dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a robustecer la masa arbórea en el Estado de Michoacán. Número dos, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Veracruz y al Presidente Municipal del Municipio de Higo, Veracruz, para que de manera coordinada implementen medidas preventivas en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempoal, para contener el avance del agua tierra adentro. Número tres, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a valorar y ponderar la conveniencia de actualizar las normas oficiales mexicanas NOM 020 SSA 1-2014 y NOM 025 SSA 1-2014, a efecto de respetar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Número cuatro, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y diversas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en materia de contraloridad social. Número cinco, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir en la problemática de contaminación del estero de San José del Cabo, Baja California Sur. Número seis, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a implementar la reforestación y reposición del arbolado reiterado con motivo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. Número siete, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el Río San Rodrigo del Estado de Coahuila. Número ocho, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas de Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro a implementar una Secretaría de Estado para atender la problemática ambiental para la construcción de una sociedad ambientalmente responsable y sustentable. Número nueve, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las gestiones necesarias para lograr el reconocimiento del volcán Tocaná como geoparque y actualizar el programa de reserva de la biosfera volcán Tocaná. Número diez, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a llevar a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión. Número once, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se hagan del conocimiento público las acciones que está emprendiendo para cumplir los objetivos de la reforma laboral, así como si se han atendido las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas respecto a los programas presupuestarios. Número doce, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleo a fin de atender, prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad. Número trece, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los resultados de la conferencia intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país para afrontar los grandes retos de la Marina Mercante. Catorce, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para evitar la contaminación del sistema lagunar de Metzaboc, así como realizar acciones que permitan la generación de plantas de aguas residuales y programas de capacitación que refieran los efectos en la salud y al medio ambiente por la contaminación del agua en Chiapas. Número quince, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía para que no ejerza el arancel cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada. Número dieciséis, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía, doctor El Defonso Guajardo Villarreal, y al titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de Impuestos Generables de Importación y Exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos. Número diecisiete, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se pide que el Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado de México a garantizar la seguridad, vida e integridad del pueblo otomí de San Francisco, Xochicuautla, municipio de Lerma, a respetar su derecho a la consulta libre, previa e informada, así como a acatar las recomendaciones y los mandatos judiciales que suspenden la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Dieciocho, dictamen relativo al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental presente en los diferentes municipios de la entidad. Diecinueve, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar los avances que existen en torno a la Estrategia Nacional de Biodiversidad en México. Número veinte, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a emprender las acciones financieras y técnicas dirigidas a mejorar la infraestructura hidráulica de la capital guanajuatense a fin de garantizar la dotación de agua potable y con ello el desarrollo sustentable de la población. Veintiuno, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico regional estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento. Veintidós, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director General de la Comisión del Agua para que informe y explique amplio y detalladamente cuáles son los criterios para otorgar nuevas concesiones y o asignaciones de agua subterránea y superficial en zonas que se han considerado con problemas de disponibilidad. Indique la evolución del Sistema Nacional de Monitoreo y Medición del Agua Subterránea así como los criterios científicos para evaluar la disponibilidad del agua subterránea en el país. Veintitrés, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán así como al Ayuntamiento de Morelia para que a través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y en el marco de sus facultades y obligaciones emprendan las acciones técnico-administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación del agua potable a la zona metropolitana de la capital michoacana con visión de largo plazo y cuidando la cantidad y calidad necesaria en beneficio de la población. Veinticuatro, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a que en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas, el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre. Veinticinco, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizar un estudio para determinar y construir un esquema idóneo a fin de que personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de retiro se sentía en edad avanzada y vejez. Veinticinco, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de que se elaboren, publiquen los programas nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y la Remediación de Sitios Contaminados que permitirán guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Veinticinco, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión del Agua a diseñar e instrumentar un plan integral de atención de acciones en el corto, mediano y largo plazo para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Sula. Veintiocho, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor para que en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan la cultura emprendedora para la creación y consolidación de la micro, pequeña y medianas empresas. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la situación de la apicultura nacional y el uso de nicotinoides en los apiarios. Treinta, dictamen relativo a las diversas proposiciones con punto de acuerdo sobre zonas metropolitanas. Treinta y uno, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a eliminar su campaña emprendida en contra de radios comunitarias bajo el eslogan Se Busca por Robo, así como a responder públicamente las organizaciones y medios de comunicación pronunciadas al respecto. La lectura concluye. Muy bien, muchísimas gracias, Senador Secretario. Le solicito someter a consideración el orden del día de esta Comisión. Adelante. Se somete a la consideración de esta Comisión el orden del día anteriormente descrito. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, señora Presidenta. Muchas gracias, Secretario. En consecuencia, le solicito a la Secretaría consultar en votación económica a los diputados y senadores integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante. Por instrucciones de la Presidencia, le pregunto a los senadores y diputados integrantes presentes si dispensan la lectura del acta de la sesión anterior. Aquellos que así lo consideren, sírvanse a manifestarlo. Los que no lo aprueben, sírvanse a manifestarlo de igual manera. Queda dispensada su lectura, Senadora Presidenta. Perfecto. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de la sesión anterior, pregunto a los senadores y diputados si tienen alguna observación en relación con dicha acta. ¿Con el acta? No. Ok. En virtud de que no hay observaciones, solicito a la Secretaría consultar en votación económica a los senadores y diputados integrantes si aprueban el acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los senadores y diputados integrantes de esta comisión presentes desde luego si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, hagan favor de así manifestarlo. Bueno, los que no la aprueben, sírvanse a manifestarlo de igual manera. Queda aprobada el acta de la sesión anterior, Senadora. Muchísimas gracias, Senador. En virtud de que fue aprobada el acta de la sesión anterior, continuamos con el análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo. Les comento que tenemos 31 dictámenes para ser votados el día de hoy. Y por economía parlamentaria como mecanismo para agilizar la discusión de los asuntos en cartera. Y como ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores, propongo a los integrantes que, salvo que algún legislador quiera pronunciarse en contra o a favor de algún dictamen en específico, se dé lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes y que de esta manera podamos votarlo en paquete. Bueno, pues el primero de los dictámenes corresponde a diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a robustecer la masa arbórea en el Estado de Michoacán, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal, así como a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Michoacán, a fin de que no se autorice ningún cambio de uso de suelo en la superficie asimistrada con motivo del incendio ocurrido en el Cerro de la Cruz, localizado en el municipio de Michoacán. El segundo dictamen, en el orden del día, corresponde a la proposición de un conjunto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Veracruz y al presidente municipal del municipio de Higo, Veracruz, para que de manera coordinada implementen medidas preventivas en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempual para contener el avance del agua, tierra adentro y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que considere la creación de mecanismos que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o de peligro en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempual en el municipio de Higo, en el Estado de Veracruz. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta al Estado de Veracruz para que en coordinación con el municipio de Higo atiendan e implementen medidas a la problemática en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempual del municipio de Higo para contener el avance del agua, tierra adentro. El tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a valorar y ponderar la conveniencia de actualizar las normas oficiales mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014 A efecto de respetar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en términos del artículo 51 y 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización analice la viabilidad de actualizar las normas oficiales mexicanas NOM-021-SSA1-1993 monóxido de carbono dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre El cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y diversas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en materia de Contraloría Social y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que fortalezca sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los esquemas de Contraloría Social en los programas sociales a cargo del Gobierno Federal El quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir en la problemática de contaminación del estero de San José del Cabo o Baja California Sur y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que evalúe y decretar el sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo como área natural protegida segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a que en el ámbito de sus facultades lleven a cabo las acciones necesarias a fin de preservar la zona del sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo tomando en cuenta los siguientes temas limitar cambios de uso de suelo en la zona revisar la construcción de infraestructura hotelera combatir la tala clandestina de vegetación acuática llevar a cabo una campaña de reforestación sancionar la explotación no planificada de recursos naturales controlar la extracción excesiva de aguas subterráneas regular y sancionar la descarga de aguas residuales sin tratamiento previo promover la adopción de prácticas ganaderas sustentables hay ojo en la redacción y regular y sancionar la extracción de material petreo del lecho de los arroyos el sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a implementar la reforestación y reposición del arbolado retirado con motivo de las obras de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a implementar con la mayor celeridad posible la reforestación y restitución física de largo lado afectado por la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara conforme a los lineamientos y características técnicas de la NADF-001-RNAT-2012 la cual fue considerada como aplicable al caso por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y que según dicha secretaría corresponde a un mínimo de 11.172 árboles el séptimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el río San Rodrigo en el Estado de Coahuila y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que evalúe decretar la cuenca del río San Rodrigo como área natural protegida segundo la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Comisión Nacional del Agua y al Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila a que en el ámbito de sus facultades lleven a cabo las acciones necesarias a fin de preservar la cuenca del río San Rodrigo tomando en cuenta los siguientes temas garantizar la estabilidad físico-química de sus aguas y la debida continuidad ecológica de su cauce suspender las actividades mineras de extracción de materiales que se realizan en el lecho menor lecho mayor y planicies de inundación del río en las zonas de la agrícola el remolino y el moral así como las actividades de trituración de piedra en sus márgenes revisión de las actividades industriales que se realizan en actividades en la cuenca del río a fin de detectar inconsistencias en las ojo redacción también en las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes y sancionar las irregularidades y restauración del ecosistema el octavo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas de Oaxaca Tamaulipas Sonora Sinaloa Chihuahua Tlaxcala Guanajuato y Querétaro a implementar una secretaría de estado para atender la problemática ambiental para la construcción de una sociedad ambientalmente responsable y sustentable y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a las legislaturas de los estados de Sonora y Tlaxcala a que lleven a cabo las reformas necesarias a fin de que las facultades administrativas en materia de medio ambiente queden conferidas a una secretaría de estado especializada en la materia el noveno dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las gestiones necesarias para lograr el reconocimiento del volcán Tacaná como geoparque y actualizar el programa de la reserva de la biosfera volcán Tacaná y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de relaciones exteriores a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales a la comisión nacional de áreas naturales protegidas y al servicio geológico mexicano a realizar las acciones necesarias ante la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco para lograr la inclusión del volcán Tacaná dentro del programa geoparques mundiales segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría del medio ambiente y recursos naturales a la comisión nacional de áreas naturales protegidas a la procuraduría federal de protección al ambiente y al gobierno del estado de chiapas a que en el ámbito de sus facultades lleven a cabo las acciones necesarias a fin de preservar la reserva de la biosfera volcán Tacaná tomando en cuenta los siguientes temas prohibir cambios de uso de suelo en la zona combatir la tala clandestina sancionar la extracción ilegal de vida silvestre y combatir la cacería el décimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de gobernación a la secretaría de educación pública y al instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales a llevar a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el estado en radio y televisión y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de gobernación la secretaría de educación pública al instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada lleven a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el estado en radio y televisión el décimo primer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la secretaría del trabajo y previsión social se hagan del conocimiento público las acciones que está emprendiendo para cumplir los objetivos de la reforma laboral así como si se han atendido las observaciones de la auditoría superior de la federación sobre falta de transparencia y rendición de cuentas respecto a los programas presupuestarios y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión solicita la secretaría de trabajo y previsión social que remita un informe sobre las acciones que ha implementado para mejorar el esquema de transparencia y rendición de cuentas de los programas presupuestarios que integran la política laboral a cargo de la dependencia el grado de cumplimiento de los objetivos de la política pública laboral así como el avance en la atención de la problemática asimismo que en el marco de sus atribuciones y de ser procedente adecua el diseño programático y presupuestal de la política laboral que actualmente está empleando de conformidad de las necesidades actuales y con los nuevos esquemas de contratación ahí nada más ajustes en todo ese párrafo por favor segundo la comisión permanente del congreso de la unión solicita al ejecutivo federal a que remita un informe a esta comisión permanente sobre las adecuaciones que se hicieron al plan nacional de desarrollo 2013-2018 derivadas de las de la reforma laboral de 2012 el décimo segundo queda pendiente el décimo tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición conjunto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ser públicos los resultados de la conferencia intermedia de la Asociación Internacional de Puertos así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país para afrontar los grandes retos en la Marina Mercante y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga público los resultados de la conferencia intermedia de la Asociación Internacional de Puertos así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país para afrontar los grandes retos en la Marina Mercante el décimo cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo para evitar la contaminación del sistema lagunar de Bensaboc así como realizar acciones que permitan la generación de plantas de aguas residuales y programas de capacitación que refieran los efectos en la salud y al medio ambiente por la contaminación del agua en Chiapas se escucha medio extraño porfa si lo pudieran checar muchas gracias muchas gracias estamos colgados con el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que a través del organismo de cuenca frontera sur y el instituto estatal del agua de Chiapas a que realicen los trabajos necesarios para que la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales operen con normalidad y analicen la posibilidad de construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios del estado de Chiapas segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que a través del organismo de cuenca frontera sur y al gobierno del estado de Chiapas a que lleven a cabo acciones que permitan una sustentabilidad hídrica en las cuencas y ríos del estado tercero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que realice campañas de concientización entre la ciudadanía sobre los efectos nocivos a la salud y al medio ambiente por la contaminación de agua en ríos lagos lagunas y mantos acuíferos del estado de Chiapas el décimo quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a través de la secretaría de economía para que no ejerza el arancel cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y de carne de bovino fresca refrigerada y congelada y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente a la secretaría de economía para que estudie la viabilidad de dejar sin efecto o se modifique restableciendo los aranceles pertinentes el decreto por el que se establece el arancel cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca refrigerada y congelada procedente de países con los que México no tiene firmados tratados comerciales adelante senador Héctor Flores con mucho gusto senadora presidenta el décimo sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la secretaría de economía doctor Ildefonso Guajardo Villarreal y al titular del servicio de administración tributaria Aristóteles Núñez Sánchez a implementar lo dispuesto por la ley de impuestos generales de importación y exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de economía y al servicio de administración tributaria a cumplimentar lo dispuesto por la ley de impuestos generales de importación y exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos el décimo séptimo dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se pide que el congreso de la unión exhorte respetuosamente al gobierno del estado de méxico a garantizar la seguridad vida e integridad del pueblo otomí de san francisco sochiclau coautla municipio de lerma a respetar su derecho a la consulta libre previa e informada así como acatar las recomendaciones y los mandatos judiciales que suspenden la construcción de la autopista toluca naucalpan y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de méxico a que remitan un informe sobre las medidas implementadas para garantizar los derechos del pueblo otomí de san francisco sochicuautla lerma estado de méxico debido a la construcción de la autopista toluca naucalpan el décimo octavo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental presente en los diferentes municipios de la entidad y el cual contempla archivar el asunto como concluido en virtud de haber quedado sin materia el décimo noveno dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre los avances que existen en torno a la estrategia nacional de biodiversidad de méxico y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente a la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad a remitir a esta comisión permanente un informe sobre los avances que existen en torno a la estrategia nacional de biodiversidad de méxico segundo la comisión permanente del congreso de la unión solicita respetuosamente al gobierno de las de las 32 entidades federativas a que remitan las estrategias estatales sobre biodiversidad un instrumento que deberá considerar la diversidad cultural geográfica social y biológica de cada estado el vigésimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de guanajuato a emprender las acciones financieras y técnicas dirigidas a mejorar la infraestructura hidráulica de la capital guanajuatense a fin de garantizar la dotación de agua potable y con ello el desarrollo sustentable de la población y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente a la comisión nacional del agua para que en el ejercicio de sus atribuciones y en lo dispuesto en la ley de aguas nacionales coadyuve con la comisión estatal del agua de guanajuato a realizar acciones tendientes a garantizar la dotación de agua potable con eficiencia y eficacia a la población segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno del estado de guanajuato para que en el marco de sus facultades y obligaciones continúe realizando acciones financieras y técnicas dirigidas a mejorar la infraestructura hidráulica de la capital guanajuatense a fin de garantizar la dotación del agua potable y con ello el desarrollo sustentable de la población el vigésimo primer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico regional estatal con entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que continúe y fortalezca su apoyo técnico en materia de ordenamiento territorial e impulse la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico regional estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento el vigésimo segundo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente el director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe y explique amplia y detalladamente cuáles son los criterios para otorgar nuevas concesiones y o asignaciones de agua subterránea y superficial en zonas que se han considerado con problemas de disponibilidad indique la evolución del sistema nacional de monitoreo y medición del agua subterránea así como los criterios científicos para evaluar la disponibilidad del agua subterránea en el país y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que informe por escrito a esta Comisión Permanente sobre los criterios empleados en la norma oficial mexicana NOM 011 con agua 2000 revisada en 2015 para evaluar la disponibilidad de agua subterránea así mismo se solicita respetuosamente que el informe incluya la descripción sobre el criterio utilizado para otorgar nuevas concesiones y o asignaciones de agua subterránea y superficial el vigésimo tercer dictado en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán así como al ayuntamiento de Morelia para que a través del organismo operador del agua potable alcantarillado y saneamiento y en el marco de sus facultades y obligaciones emprendan las acciones técnico administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación del agua potable en la zona metropolitana de la capital michoacana con visión de largo plazo y cuidando la cantidad y calidad necesaria en beneficio de la población y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno del estado de Michoacán así como a los ayuntamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro para que a través de sus organismos operadores de agua potable y en el marco de sus facultades y obligaciones emprendan las acciones técnico administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de agua potable a la zona metropolitana de la capital michoacana con visión de largo plazo y cuidando la cantidad y calidad necesaria en beneficio de la población segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la comisión nacional del agua para que en el marco de sus facultades y obligaciones asesore y verifique las acciones técnico administrativas de la comisión estatal del agua y gestión de cuencas de Michoacán y de los organismos operadores del agua potable de Charo, Morelia y Tarímbaro dirigidos a garantizar la dotación de agua potable a la capital del estado con visión de largo plazo con eficiencia y el cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en conjunto con la Secretaría de Educación y los gobiernos de las entidades federativas en el marco de sus respectivas atribuciones implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre así como el desarrollo de programas de educación ambiental segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise y en su caso actualice la lista de especies o poblaciones en riesgo a fin de emprender las medidas precautorias para proteger dichas especies tercero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que impulse o en su caso implemente medidas de conservación y protección de las especies en riesgo que menciona la respectiva norma oficial mexicana el vigésimo quinto dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizar un estudio para determinar y construir un esquema idóneo a fin de que personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de retiro se sentía en edad avanzada y vejez y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a realizar un estudio para determinar y construir un esquema idóneo a fin de que personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de retiro se sentía en edad avanzada y vejez de acuerdo a su discapacidad el vigésimo sexto dictado en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender lo dispuesto en la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de que se elaboren y publiquen los programas nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y de Remediación de Sitios Contaminados que permitan guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ejercicio de sus atribuciones y en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos consideren la elaboración y publicación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados con el objetivo de guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. El vigésimo séptimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a diseñar e instrumentar un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano y largo plazo para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Sula y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que en el ejercicio de sus atribuciones diseñe e instrumente un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano y largo plazo para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Sula en el estado de Jalisco. El vigésimo octavo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor para que en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan la cultura emprendedora para la creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Emprendedor para que en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezcan la cultura emprendedora para la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas. El vigésimo noveno dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la situación de la apicultura nacional y el uso de nicotinoides en los apiarios y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que emita un informe a esta Comisión Permanente el cual contenga la situación que guarda la apicultura nacional y las medidas que se han instrumentado para alentar su producción así como el tipo y uso de pesticidas que se utilizan en la fumigación de las plagas para los apiarios. El trigésimo dictamen en el orden del día corresponde a diversas proposiciones con punto de acuerdo sobre las zonas metropolitanas y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitadas conformado por la Sedatu, Inegi y Conapo para que con base en los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal de Población 2015 considera realizar declaratores de nuevas zonas metropolitanas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 considere un incremento presupuestal en las zonas de Tehuantepec, Oaxaca, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, Tianguistenco, México, Zamora, Jacona, Michoacán, Tezuitlán, Puebla, Guayma, Sonora, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Veracruz y Córdoba, Veracruz, declaradas por el INEGI como zonas metropolitanas, así como las ciudades de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, Tapachula, Chapas, Palenque, Chapas y San Cristóbal de las Casas Chapas, Culiacán, San Pedro, Navolato, en el estado de Sinaloa. Y básicamente sería, ¿cuánto el 31 entiendo que está reservado? Muchísimas gracias, senador Héctor Flores. Sometería a consideración de ustedes este paquete de dictámenes, dejando fuera el dictamen que se encuentra en el numeral 12 y el 31. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, aprobados por unanimidad. Pasaríamos entonces a la discusión del dictamen reservado por la diputada Genoveva. Adelante, diputada Genoveva Huerta. Muy buenas tardes y gracias, presidenta. Pues coincido con la diputada proponente en la preocupación acerca de la pobreza laboral. Sin embargo, pues ese es un tema a nivel nacional que nos preocupa a todos. Y yo quisiera hacer solo algunas precisiones sobre el estado de Puebla. Compartí con ustedes los números que se dio a conocer por parte de la INEGI a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo. La cual nos dice que la tasa de desempleo a nivel nacional en este segundo trimestre del 2016 fue de 3.9, mientras que en Puebla es del 2.9. Es decir, muy por debajo de la media nacional. También quiero compartir con ustedes que en Puebla se ha invertido demasiado en infraestructura productiva y turística, por lo cual pues hemos recobrado la confianza de muchos inversionistas. Hoy tenemos Audi, hoy hay mucha, hoy tenemos mucho turismo, por lo cual pues no estoy de acuerdo en la redacción de los resolutivos, donde dice que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas. de acuerdo con cifras que tenemos y que incluso son reconocidas por dependencias federales, se han generado 105.254 empleos, lo que equivale a los empleos generados en los últimos 13 años en el estado de Puebla. Creo que estaban 12. Por lo cual me gustaría, a reserva de lo que proponga la diputada proponente, que se pudiera bajar o bien que pudiéramos cambiar la redacción y fortalecer, quizás por informar, quizás para que pudieran compartir la dependencia, los programas, planes y políticas que tiene dentro del gobierno del estado para generar empleo. Bueno, primero que nada, mantenerme firme en el punto de acuerdo al que estoy presentando el día de hoy. Es un exhorto respetuoso al gobierno del estado de Puebla, es un exhorto necesario ya que pues las encuestas son importantes, los estudios fundamentales, los datos del gobierno, son entendibles de parte de ellos, pero el clamor ciudadano es contundente y yo represento un distrito en el que miles de ciudadanos y en el estado de Puebla miles de ciudadanos están preocupados, hoy no tienen manera de cómo llevar el sustento a sus hogares, hoy no cuentan con un trabajo formal y es por ello que mi preocupación, la cual agradezco que compartas diputada, va en el mismo sentido, hacer un exhorto respetuoso en el cual además mencionarte en el segundo resolutivo del dictamen se solicita el gobierno del estado informe y en este momento, en esta situación, el gobierno tendrá la posibilidad o la oportunidad de argumentar o presentar los datos que considere contundentes. Al primer resolutivo, pues aquí se está diciendo se exhorta al gobierno del estado de Puebla, no aparece al titular, sin embargo a través en el resolutivo del dictamen está de manera correcta establecido que se exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y por ello yo pido la solidaridad de hoy compañeros legisladores, diputados y senadores que puedan apoyarme para que este punto de acuerdo proceda como tal. Te repito, hoy datos de México, cómo vamos en Puebla, pues no se han realizado las acciones correctas para generar condiciones idóneas. Sabemos que hay avances, pero no son suficientes y hoy el estado de Puebla merece y los que vivimos ahí merecemos tener estas condiciones laborales y sobre todo por el bien de las personas a las que representamos. Entonces, yo les pido a todos mis compañeros de manera muy respetuosa puedan apoyarme para que el dictamen sea aprobado a favor. Muchísimas gracias. Adelante, diputada Genoveva Huerta. Yo lo entiendo, digo, la verdad es que como lo mencionaba, yo entiendo los números que maneja la asociación, la organización de la que tú mencionas. Por eso quise hacer mención a los datos que establece el Inegi mediante una encuesta que se hace a nivel nacional reconocida por todos los estados. misma que incluso dice que nosotros vamos a la baja. Lo que te comentaba, hoy hay estados que marcan, que están muy por arriba incluso de la media nacional y me parece, y en honor a la verdad, que se está haciendo un gran trabajo en Puebla. Se tenía un gran rezago de muchísimos años y por eso quise mencionar estos números y también los números que los que hacía yo mención, que los empleos que se generaron tan solo en cinco años, equivalen a los últimos, a todos los que se generaron en los últimos trece años. Por lo cual, pues yo también les pido, ¿no?, que seamos un poquito más conscientes y sensatos y que pudiéramos quizás dejar con un solo resolutivo. Quizás con el último donde dice que solo se informe. Digo, mantengo en lo dicho, lo repito, las encuestas son importantes, los estudios del gobierno del estado, comprensibles, entendibles, pero repito, el clamor de los ciudadanos en el estado de Puebla es muy claro. Hay una necesidad enorme de crear empleos formales y además bien remunerados. Puebla es uno de los estados con los salarios más bajos, los cuales son en promedio de cuatro mil quinientos pesos mensuales. La pobreza laboral ha aumentado alarmantemente al pasar de 48.3% a 52% de la fuerza laboral. Entiendo, diputada, su punto, pero yo sí quisiera que este punto de acuerdo pasara de la forma en que fue presentado. Digo, representamos a distritos en los que a diario las quejas, las peticiones que nos hacen los ciudadanos son respecto al tema laboral. A las personas que yo represento tienen una gran preocupación para llevar el sustento y definitivamente al tener salarios tan muy mal remunerados, mucha gente tiene que dobletear los esfuerzos, tener un empleo en la mañana, en la tarde y aparte dedicarse a la venta de algún catálogo para poder sacar a sus familias adelante. Yo creo que es un tema sensible al cual solicito la solidaridad de todos y bueno, pues mantengo firme mi postura. Ojalá que todos los compañeros diputados y senadores puedan aprobar este punto de acuerdo tal y cual fue presentado. Mi querida diputada, coincido con tu sentir. Sin embargo, este es un tema creo que a nivel nacional. En materia económica estamos muy mal a nivel nacional. Lo sentimos en muchos de los estados, en muchos de los estados. Y de acuerdo a la encuesta te quiero comentar que a estados que van, que tienen de verdad un gran desempleo, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, puedo seguir con la lista. Yo pediría, precisamente por los resultados que estamos viendo en Puebla, que a nivel nacional sí se siente el desempleo, por supuesto que se siente, pero en Puebla estamos muy por debajo de la media nacional. Datos del INEGI, datos que son datos responsables y que además considerados por todos los gobiernos, más allá de los datos que generan las organizaciones o asociaciones que son muy respetables. Pero sí yo también te pediría, y les pediría a todos, que quizás lo pudiéramos dejar con un solo resolutivo, con el segundo, el que dice que se informe acerca de los programas políticas que está implementando el gobierno del Estado. Adelante, senador Manuel Cavazos Lerma. Mire, diputada, el problema no es de nivel, es de composición, es un problema de desigualdad. La desigualdad en Puebla, pues es innegable. No se puede tapar el sol con un dedo. Pedir que se fortalezcan, no es decir que no están haciendo nada y hagan algo. Que si están haciendo algo, pues la hagan todavía un poquito mejor en aras de esa desigualdad, en aras de ese desarrollo desigual que se está dando en el Estado, que prácticamente se concentra en la ciudad de Puebla y sus alrededores. Y en este sentido, pues no es desdoro de nadie, sino beneficio de todos fortalecer, repito, estas políticas que si son buenas sean mejores. Pero no hay esa especie de rispidez o animadversión que se refleja en su encendida defensa de algo que es, pues sencillamente beneficioso para todos. Por eso, yo apoyo el dictamen en sus términos y solicito a la Secretaría que se considere suficientemente discutido y pasemos a la votación del dictamen en sus términos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Habiendo escuchado a todos ustedes, si les parece, someteríamos a consideración dos propuestas. La primera propuesta sería la de la diputada Genoveva Huerta, desapareciendo el primer resolutivo y dejando como resolutivo único el segundo. Si quieren, en un momento doy lectura. Y la segunda propuesta es la propuesta que se hizo desde esta comisión. Adelante, diputado Federico Dorin. Señor presidente, digo que habría que empezar primero por consultar si está suficientemente discutido, no porque un senador diga que esto está suficientemente discutido, se debe considerar que así está. La primera votación debería ser si se considera que está suficientemente discutido. Sí, me atreví a pasar, a hacer mi propuesta, porque ya nadie más levantó la mano, diputado Federico Dorin, pero lo pongo en la mesa. Los que consideren que está suficientemente discutido, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? Suficientemente discutido. Entonces, pasaríamos a dar lectura, a dar lectura primero a la propuesta de la diputada... Senadora. Sí. Creo que en términos procesales es primero la propuesta del dictamen y si se desecha, entonces se sometería a la propuesta de la diputada. La propuesta de la diputada. Si les parece y no tienen inconveniente, primero sometería la propuesta de la diputada, si están ustedes de acuerdo de eliminar el primer resolutivo y si no ya pasaríamos a la siguiente votación. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros. Entonces, los que estén a favor de la propuesta de la diputada Genoveva Huerta Villegas de eliminar el primer resolutivo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? No se acepta la eliminación del primer resolutivo. Sería, entonces, la siguiente propuesta que quedaría de la siguiente manera. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico fortalezca sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos en la entidad. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que envíe un informe por escrito que incluya las medidas tomadas para incrementar los empleos formales y el desarrollo económico en la entidad. Los que estén a favor de esta propuesta sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasaríamos ahora a la discusión del resolutivo del dictamen 31. Adelante, diputado Jerico. Abram. Como quieran. Adelante, diputado. Primero quisiera hacer una atenta reflexión y llamada de atención acerca de la manera como fue manejada la propuesta de punto de acuerdo que hicimos en relación con las radios comunitarias y la campaña que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emprendió contra ellas con el lema Se busca por robo que terminó este 6 de junio. Me refiero al manejo arbitrario por decirlo claramente que se hizo de mi propuesta a grado tal que un compañero legislador le hizo modificaciones no solamente al punto de acuerdo sino a los argumentos que lo convenían y presentaban para todos los miembros de esta comisión no se aceptó esa propuesta que se hizo de modificación pero en todo caso ocurrió y simplemente llamo la atención de cómo esto atenta con mis derechos contra mis derechos como legislador para proponer y para sostener lo que pienso eso por un lado que quiero que quede asentado por favor en esta mesa y luego proponer que el punto de acuerdo que tiene que ver con esa campaña publicitaria de se busca por robo y que ya concluyó tengamos muy claro que criminalizaba o criminaliza un derecho de los pueblos indígenas que está consagrado en el segundo constitucional al priorizar las exigencias de competencia efectiva y libre mercado por encima de necesidades de los medios sociales seguimos manteniendo la brecha que impide el ejercicio pleno de su derecho humano a comunicar por lo tanto mi propuesta para este resolutivo es la siguiente en vista de que ya terminó la campaña de se busca por robo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente al instituto federal de telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de regularización de las radios comunitarias e indígenas con acciones afirmativas evitando su criminalización y que permitan garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna para que en el marco de la ley se promueva la inclusión esto es nuestra propuesta presidente es agregar muchas gracias en realidad es agregar la palabra criminalización evitando la frase evitando su criminalización el sur se requiere desde luego a las radios comunitarias evitando su criminalización muchas gracias diputado adelante diputado muchas gracias diputada senadora presidenta la propuesta sería la propuesta de un servidor sería en el dentro del dictamen en el único que dijera la comisión permanente del h congreso de la unión exhorta respetuosamente al instituto federal de telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e indígenas a fin de que a través de acciones afirmativas repito afirmativas se permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna y para que en para que en el marco de la ley se promueva la inclusión eso sería la propuesta nuestra para agregar a este dictamen para que se modificara de como viene originalmente y se pusiera tal cual lo acabo de ver esa era la propuesta de mi servidor presidente adelante diputado nada nos garantiza que el instituto federal de telecomunicaciones emprenda de nuevo una campaña como la de se busca por robo y lo de acciones afirmativas queda demasiado general y hasta un tanto abstracto si queremos evitar y ser víctimas de las radios comunitarias de una campaña como esa retirámonos por favor compañeros claramente a su no criminalización porque de todas maneras esa criminalización existe en los hechos me consta me consta como son hostigadas las radios comunitarias por muchos pretextos e incluso son despojados de sus recursos técnicos de transmisión y de producción acaba de ocurrir en estos mismos días en Oaxaca una radio comunitaria fue violentada de manera brutal con el pretexto de que estaba actuando fuera de la ley por eso la no criminalización sería un mensaje al instituto federal de telecomunicaciones para que no emprenda de nuevo una campaña como la que hizo Presidenta para fortalecer un poquito lo que buscamos es recordar que el artículo 85 del IFT del Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad el mismo instituto de facilitar apoyar en todos los datos técnicos y requisitos que tenga aquella entidad o grupo que quiera instalar una radio indígena una radio comunitaria esto lo garantiza la ley general de telecomunicaciones así quedó en la reforma y así permite garantizar los derechos de todas aquellas estas radios que quieran estar dentro del marco de la ley y tener la garantía que les da el instituto si tenemos que decir que en la ley se contempla las garantías para toda aquella persona que quiere instalar una radio comunitaria que le permita garantizar la expresión de todos aquellos que quieran hacerlo bajo el esquema y dentro del marco de la ley y creo yo que está agregado que le ponemos de orientar de que dé toda la orientación a estas redes comunitarias para que puedan actualizarse técnicamente y puedan registrarse y puedan tener su aval jurídico para poder operar que ya nos da la ley pues yo creo que ya está más que claro claro que nadie buscamos nunca y creo que lo que menos queremos en esta cámara en este congreso de la unión en esta cámara de diputados y de senadores lo que menos buscamos es que se le persiga a nadie por sus ideas y que lo que menos buscamos es que se le persiga a nadie por lo que piensa o lucha lo que tampoco queremos es de que se viole la ley y que nadie o que todos estén fuera del marco jurídico lo que buscamos con esta ley es de que todos entren dentro del marco de la ley y que la misma ley nos da las garantías para poderse registrar para tener un permiso para tener el apoyo técnico para poder tener toda la asesoría que se requiera para lograrlo incluso ha habido todas las facilidades para muchas de las radios que están operando que puedan regularizarse muchas no lo han intentado otras ya están en un proceso de regularización y esto es lo que nos ofrece la nueva ley de telecomunicaciones por mi parte presidenta creo que todos estamos de acuerdo en la libertad de expresión todos estamos de acuerdo en defender que se garantice la expresión y que se garantice la difusión de estas radios comunitarias pero que sea dentro de un marco jurídico porque imagínense ustedes todo lo que lo hacen de buena ley lo hacen buscando el derecho y la oportunidad de difundir en su lengua materna en las diferentes regiones de Oaxaca de Chiapas en muchas partes del país donde existen radios comunitarias que se nos meta cualquier persona disfrazándose de radio comunitaria a tratar de atentar contra los intereses de la comunidad creo yo que este dictamen es bueno y es bueno que se le agregue la orientación técnica para poder dar las garantías a todas estas personas que quieren regularizarse y que quieren seguir dándole garantías a sus ahora sí que a su auditorio eso sería por parte nuestra entonces nomás agrego que diga la comisión permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e indígenas a fin de que a través de acciones afirmativas y repito afirmativas se permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna para que en el marco de la ley se promueva siempre la inclusión es cuanto presidente adelante diputado caballero eso que está obligado a hacer el instituto de acuerdo con su propio mandato con su estatuto no lo hace no lo hace no orienta a las comunidades para tener sus medios comunitarios absolutamente no lo hace tan no lo hace que incluso ha ido en sentido contrario criminalizando la acción y la iniciativa de las comunidades yo estaría de acuerdo con usted compañero en incluir en la redacción del único que se oriente que se oriente también por supuesto regularizar y orientar como usted lo propone pero que no quitemos la palabra criminalización compañeros bueno habría entonces primero decir que llevamos ya un par de semanas alargando la discusión de este dictamen tratando de llegar a un acuerdo hay veces que se complica el llegar a un acuerdo y me parece que es el caso a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos es el caso de este resolutivo yo pondría en la mesa si ustedes están de acuerdo dos propuestas la propuesta del diputado Virgilio Caballero y la propuesta del diputado Jerico Abramo si están ustedes de acuerdo que ponga en la mesa estas dos propuestas y que se sometan a consideración adelante diputada Nale la propuesta que sería combinada está proponiendo el diputado Jerico agregar la palabra orientación está bien es regularizar y orientar orientar y regularizar está perfecto y la propuesta o sea nosotros estamos de acuerdo y agregarle la palabra evitar su criminalización o sea no está de más por los hechos ocurridos recientemente no es por una necedad ni por un capricho es por los hechos ocurridos recientemente que las comunidades este la radio comunitaria verdaderamente sufren de un acoso y de una criminalización si van a estar regularizadas pues no va a haber de esos que se cuelgan está regularizado y a esos que se cuelgan o a estos que están regularizados los tratan como criminales es lo que estamos tratando de buscar una justicia nada más para ellos yo nada más quisiera agregar Presidenta si me lo permite creo que la ley ya nos da las garantías para que pueda haber dentro del marco jurídico todo para hacerlo de forma regular y eficiente para eso se hizo la ley para eso se hizo la reforma para eso se dan las garantías en la ley general creo yo que esto la palabra orientar se pone porque ya en la ley está establecido el cómo regularizar sería de alguna forma creo que reiterativo algo que ya existe por eso yo creo que tiene que ser una orientación de forma positiva en este tema con acciones afirmativas como lo decimos para que se eviten hechos como lo que usted comenta entonces pues yo respetuosamente por mi parte sería todo y pues por último un minuto adelante diputado un minuto acabamos de tener aquí en la cámara de diputados un foro sobre radios comunitarias e indígenas que estuvo muy concurrido vinieron comunicadores de 11 estados de la república mexicana comunicadores indígenas y comunitarios y también invitamos al presidente del instituto federal de telecomunicaciones ahí estuvo el tema se le planteó a él mismo lo que estoy diciendo acerca de la criminalización de las radios fue el tema central del foro el tema central es que son perseguidas son acosadas y eso no lo han podido evitar a pesar de que la normatividad vaya a favor de una orientación y una regularización que no se cumplen de ahí la insistencia perdón de que nos referamos refiramos claramente a que no pueden ser criminalizadas gracias a ver compañeros entonces no habiendo acuerdo en la redacción del resolutivo e incluso presentando ya dos propuestas alternativas al resolutivo que les propuso a ustedes la presidencia la mesa directiva de esta comisión si les parece sometería a consideración las dos propuestas la del diputado Virgilio Caballero y la del diputado Jerico estamos de acuerdo perfecto muy bien entonces la propuesta del diputado Virgilio Caballero sería la siguiente único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente al instituto federal de telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de regularización de las radios comunitarias e indígenas con acciones afirmativas evitando su criminalización y que permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna para que en el marco de la ley se promueva la inclusión los que estén a favor de esta propuesta sirvanse manifestarlo levantando la mano es la de ustedes en contra abstenciones queda desechada la propuesta del diputado Virgilio Caballero la propuesta del diputado Jerico Abramo sería la siguiente único la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente al instituto federal de telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e indígenas a fin de que a través de acciones afirmativas se permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna y para que en el marco de la ley se promueva la inclusión los que estén a favor de esta propuesta sirvanse manifestarlo levantando la mano en contra abstenciones aprobada la propuesta del diputado bueno pues informo a los presentes que hemos agotado el orden del día siendo las 17 horas con 26 minutos damos por concluida la sesión la sexta reunión ordinaria de esta tercera comisión de la permanente muchas gracias